Veamos de qué manera podemos crear notas nuevas. La primera forma es yendo al menú Archivo y a la opción Nueva Nota, o sería lo mismo que Control-N. Una vez que demos clic sobre esa opción, nos aparecerán distintos campos. El primero es para colocar el nombre de la nota. En este caso, le colocamos el nombre. Colocamos el nombre que necesitemos, que será el primero que nos aparecerá. Luego nos vamos a la etiqueta, que la ubicaremos con este ícono. En la siguiente lección veremos qué significa la etiqueta. Podemos establecer el autor. En este caso, seré yo. Podemos establecerle una ubicación. Esto tendremos que hacerlo por medio de la latitud y la longitud. Es opcional, no necesitamos colocarla. Podemos colocarle una dirección URL. Y aquí colocamos la etiqueta. Por ejemplo. Actividades del colegio. Podemos cambiar el tipo de letra. El tamaño. El color de la nota. Comencemos. Por ejemplo. Una vez que hemos escrito lo que deseamos, podemos ver también que tenemos las mismas opciones para modificar el texto. Por ejemplo, tenemos la opción de ponerle gritas, de hacerlo cursivo o de subrayarlo. Veamos. Llevar un cuaderno. Refligir. Podemos alinear a la izquierda, centrarlo, alinearlo a la derecha o justificarlo. De igual manera, podemos ponerle los diferentes tipos de. Enumeración, si queremos ponerle en numeración o guiones. Más adelante te mostraré el resto de las opciones. Una vez que ya tenemos creada la nota. Y aquí ya nos aparece creada la nota. Podemos darle sincronizar. Y acá nos indica que ya nuestra sincronización está completa. Al realizar la sincronización, lo que nos permite es que nuestra nueva nota ya nos aparezca dentro de todos los dispositivos que tengamos instalado en Evernote. En este caso, un dispositivo móvil en nuestra versión web de la página o en otras máquinas, si ese es el caso, en otras PC, si ese es el caso que nos tenemos instalado. La otra opción que tenemos para crear una nota nueva es yendo directamente al botón de Nota Nueva en la barra de herramientas. Damos un clic. Y seguimos el mismo procedimiento. Especificamos un título. Si queremos agregarlo a alguna libreta, este es el ícono que nos indicará a qué libreta queremos agregarlo. Nuevamente, el autor. Si queremos establecer una ubicación, un URL de origen. Si queremos añadir una etiqueta. Nuevamente, podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color. Como ven, tenemos una gran disponibilidad de letras por si queremos hacer algo llamativo, algo que en el momento nos llame la atención o sea más fácil recordarlo. Como les decía, podemos centrarlo. Podemos crearle la sanguina más a la derecha o disminuírsela. Podemos trazar líneas. Después veremos la opción de adjuntar archivos y de nota de voz. Gracias. Gracias.